Una producción de Taylor Smith comprando a Sam Taylor El staff de Taylor Swift fue captado paseando y comprando entre los puestos de mercancía no oficial de la cantante. Algunos Swifties lograron ver a su equipo de producción recorriendo los comercios que se instalaron en las afueras del Foro Sol, donde vendieron desde pulseras, playeras, calcomanías, hasta posters con la imagen de Taylor. Pero lo que llamó más la atención es que decidieron comprar un poster de Santa Taylor Swift, donde se ve a la cantante caracterizada como una figura religiosa, lo que generó cientos de especulaciones de sus seguidores. Pensar en la gran probabilidad de que Taylor vea todo eso es de primera mano. Pienso que la misma Taylor los mandó a comprar para ella. Están checando cómo mejorar la merch. Son algunos de los comentarios que se pueden leer.